Todo está bien, nueva vida, no lo estamos haciendo, nada mal. La estrella del sueño brilla sobre nosotros y esto acaba de empezar. Te siento conmigo en cada paso, me inspiro como cada vez que te vas, pero sobre todo siento crecer en el fuego este amor que enciende más y más. Porque estás en mí, ahora y por siempre estarás en mí, estés donde estés, aún eres más en mí. Ahora y por siempre, la viento más fuerte, cada vez, cada vez, cada, cada vez. Yo sigo mi camino, la música, sé lo demás, trabajo en mi suerte. Sigo el hechizo, estás en mi mapa, iré o vendrás. Me gusta que tienes nueva vida, me gusta que vayas a por más, pero sobre todo siento Que esta distancia, hace que este amor crezca, más y más. Porque estás en mí, ahora y por siempre estarás en mí, estés donde estés, aún eres más en mí. Ahora y por siempre, la viento más fuerte, cada vez. Ahora y por siempre estarás en mí, estés donde estés, aún eres más en mí, estés donde estés. Porque estás en mí, ahora y por siempre estarás en mí, estés donde estés, aún eres más en mí, estés donde estés, aún eres más en mí, estés donde estés, aún eres más en mí. Cada, cada vez.